¡Hola gente! Bienvenidos a Cuesports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano, así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar, arranquemos directamente con esto porque se filtra supuesto chat de Joao Rojas despidiéndose de Monterrey y atacando a su ex entrenador. La relación entre Joao Rojas y el Monterrey no terminó de la mejor manera. El jugador no pudo ser importante en el equipo mexicano y buscó su salida para encontrar un nuevo equipo. En las últimas horas, se filtró un supuesto mensaje de despedida de Joao Rojas en WhatsApp en el grupo del equipo, que menciona lo siguiente. Hola amigos, me despido con la alegría de siempre, auténtico desde el día que me conocieron. Me llevo grandes anécdotas de amigos, tipos que son harta pelota, utileros, doctores, mis madrinas de cocina y los directivos, unos caballeros ejemplares. Me despido de todos, incluso del DT, que me dijo hace seis meses que me iba a sacar, faltándome el respeto de una forma que hasta lo considero humillante. Por eso este mensaje ya aquí, para todos, así como lo hizo él en el camerino. Qué bueno que de frente pude decirte lo que pienso, con los huevos grandotes que tengo desde que nací, los mismos que le faltaron para decirme a la cara que me tengo que ir. Abrazos, los quiero y que Dios los guarde siempre. Al parecer, este sería el mensaje de Joao Rojas de despedida para el Monterrey. Y toma, que también le va dando al entrenador, diciendo que lo humilló, que lo iba a sacar y que le faltaron huevos para decirle que se tenía que ir de Monterrey. ¿Qué opinas? ¿Será real este mensaje? El increíble cariño de los niños chilenos a Kendry Paez. Independiente del Valle está realizando su pretemporada en Chile y hoy se vivió un momento muy bacán. Muchos niños chilenos se acercaron a Kendry Paez para pedirle fotos. El volante, con mucha paciencia y humildad, se tomaba cada celular y cumplía la ilusión de los pequeños. Bueno, una figura de grandes y chicos, Kendry Paez, que incluso los tiene también encantados a niños de Chile. No hay nada que decir, la joya ecuatoriana Kendry Paez. Doblete de Quique Saverio y clasificación de su equipo a la Copa de Grecia. La tarde de este martes continuaron las emociones en la Copa de Grecia. Por los cuartos de final, el Aris visitó a los Nicky Bolos. Ya con un 3 a 0 de ventaja, el Aris debía sostener el resultado. El ecuatoriano Quique Saverio fue figura y marcó dos goles. Pero el resultado final fue 2 a 2, generando el global de 2 a 5. Qué bien por Quique Saverio que está recuperando su nivel, que cada vez se lo ve mejor. Y ojo, ojo, porque se acercan los amistosos, se acerca la fecha FIFA. Yo creo que Quique Saverio cuanto menos merece una oportunidad. Aunque sea en los amistosos. No les digo que lo lleven a la Copa América o a las eliminatorias. Pero veamos de qué está hecho en los partidos amistosos, que justamente son para eso, no para probar jugadores. Quique Saverio está siendo figura con su equipo, marcando muchos goles y siendo determinante con el Aris de Grecia. De una buena noticia a una mala noticia goleada al Brighton en la Premier League. Noche amarga para el Brighton en la Premier. Este martes las gaviotas fueron goleados por el Luton Town. El equipo de Roberto Edservi perdió 4 a 0. Pervis Estupiñán para este partido fue titular, pero fue sustituido en el entretiempo. Y hay que decirlo, así cuando se destaca sus excelentes partidos, también hay que decirlo que hoy no fue un buen partido. De Pervis Estupiñán tuvo un rendimiento muy bajo e incluso regaló un pase que terminó en un gol de Luton Town. Todos tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos. Hoy Pervis Estupiñán lastimosamente tuvo un día malo. Eso no quita que sea uno de los mejores laterales de la Premier League. Pieza clave en Brighton. Se recuperará, eso estoy seguro, porque es un extraordinario futbolista. Así que a levantar cabeza y de esto se levanta el Brighton. Y por supuesto también Pervis Estupiñán. Seguimos regalones. Si usas mi código EQUA593 y sigues los pasos que te dejo en el Instagram oficial de 1xbed, entras al sorteo de una camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol, más bonos para jugar por tus equipos preferidos. Su Instagram aún no tiene muchos seguidores, así que tus probabilidades de ganar aumentan. Desde Alemania, ojo que un medio, para ser específico el medio Bild, afirma que Piero Incapié sería vendido por el Leverkusen en el mercado de verano, pero no en este. Xavi Alonso no quiere dejar ir al central esmeraldeño todavía. Varios equipos de la Premier League han preguntado por su fichaje, entre ellos el Liverpool, el Arsenal y también está incluido el Tottenham. Piero Incapié al parecer para la siguiente temporada se iría del Bayer Leverkusen. Ya son varios los medios de Alemania y de Inglaterra que han asegurado que varios equipos están tras los pasos del ecuatoriano. Y el ecuatoriano también le habría dicho a la directiva que su deseo es salir si es que llega una buena oferta. Esto también lo confirma el propio representante de Piero Incapié, Manuel Sierra, que en una entrevista con el diario Az mencionó lo siguiente. A mí me encantaría, y sé que a él le encantaría, por ejemplo, jugar en la Premier League o en algún otro grande. Al final es un paso natural, ya está muy preparado para eso. Si me dices de nombres más grandes y más conocidos, te diría que, sin tener nada en concreto, es una idea que tenemos un poco en la cabeza. Incluso hablamos con el Bayer Leverkusen en un momento dado, que a lo mejor este verano podría ser. Pero bueno, todo tiene que ser coordinado con ellos por el precio correcto y por las condiciones correctas para todos. Fue lo que menciona el representante de Piero Incapié, donde aquí también te deja, ¿no? Entre ver por ahí que en este mercado de fichajes, Piero Incapié pediría su salida al Bayer Leverkusen, obviamente, siempre y cuando llegue una buena oferta. Y desde Premier están bastante interesados en el talento del ecuatoriano. Será que para la siguiente temporada, Piero Incapié defiende una nueva camiseta y da ese salto de calidad que todos queremos a esperar. ¿En qué equipo te gustaría ver a nuestro compatriota? Sin más, nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!